Pero bueno, es lindo ver, todos cuentan que es lindo ver a los chicos nuestros cuando se levantan los otros a lavarse las tazas, cada uno se lava su taza o su plato o se levantan por atrás cuando nunca lo hicieron. Claro, sí, en realidad estos chicos ya deben estar acostumbradísimos. Seguro, ellos viajan de esa manera a todos lados. Exactamente. Bueno, entonces el predio ya está, los clubes ya están. Por ahí, bueno, sabemos siempre por ahí lo del alojamiento que se necesita también muchísimas instituciones que formen parte también de lo que es el argentinito porque no solamente es un torneo de fútbol sino que además forma parte de toda la ciudad y pueblos vecinos. Sí, la verdad que nosotros como todos los años no tenemos palabras de agradecimiento para todas las instituciones intermedias, los clubes, las escuelas. La verdad que como todos los años siempre este año también nos van a abrir las puertas y hay algunos más que por ahí otros años no cedían sus alojamientos que este año también nos dijeron que lo van a ceder. Así que en eso estamos tremendamente agradecidos con toda la población. Bien, y bueno, también los chicos de Argentina se preparan, ¿no? Porque son los locales, son los anfitriones. Sí, los chicos de Argentina se preparan y bueno, la idea siempre nosotros en el torneo local nuestro es que no se arme por categoría un equipo competitivo, por ahí algunos que lo entienden, algunos no, pero nosotros queremos que los chicos nuestros jueguen todos en nuestro torneo, entonces siempre se trata de hacer por categoría dos equipos y hacerlo dos equipos parejos. Por supuesto, ¿en cuántas categorías se participa el torneo? ¿Cuántas son? Son seis categorías, este año las más grandes son 2002 y los más chiquititos son 2007. Bien, así que será su primera experiencia en el torneo. Los 2007, sí. Exactamente. Bueno, Carlos, entonces ya esperamos gente de todo el país y que ya tienen confirmada su presencia. Sí, sí, de Salta, de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de Entre Ríos, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, así que no, como todos los años. A ver, yo no me acuerdo en este momento cuántas provincias son, pero seguro que entre 13 y 14 provincias nos van a visitar. Hay un club que ya es fijo todos los años, ¿por qué este cuál es? ¿El sexto año? Este es el sexto año. Es el sexto año. Y ya hay una que forma parte siempre. Sí, 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 no, hay de Salta, de Salta, de Neuquén, de Misiones, hay clubes que ya te hablan por teléfono y te dicen, por ejemplo, nosotros tenemos el club de Misiones del Dorado, que te habla por teléfono y te dice, voy, guardame el cencerro, él ya maneja el alojamiento que nosotros le vamos a dar. Claro, y bueno, disfrutan de la ciudad, de la tranquilidad también de la ciudad. Sí, disfrutan de la tranquilidad, igual que por ahí nos cuentan los clubes, los directores técnicos, los coordinadores de los equipos de Buenos Aires que vienen, la tranquilidad de ellos de venir a San Carlos es que largan los chicos y los chicos están tranquilos, van, vienen solos, en bicicleta, que allá no lo pueden hacer. Obviamente, es toda una experiencia. Bueno, Carlos, estaremos en contacto, seguramente cuando transcurran los meses sí quede muy poquito para el torneo, pero bueno, la tranquilidad de que está todo encaminado, que está todo en marcha y que los clubes vuelven a confiar nuevamente en este evento. No, sí, está todo encaminado, lo que es la parte de gastronomía, las cantinas, el comedor, uno ya lo tiene todo organizado, año tras año, siempre trata de mejorar, de mejorar lo que se hizo el año pasado y no innovar tanto, ¿no? Por supuesto, sí, porque de última sí, si fue bueno lo de años anteriores, que se repita. Sí, siempre hay detalles para corregir, ¿no? Siempre hay detalles para corregir y bueno, contento siempre a todos, yo siempre digo que nunca se los puede, nunca se los puede dejar. Obviamente. Siempre alguien tiene para quejarse de algo, ¿no? Y bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? Seguramente. Seguramente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Meli.